Quédate quieto, quiero retratarte Junto a mis labios para molestarte No te sorprendas, tú eres mi sorpresa Ahora me escondo, si es que tú me amas De pronto llegaste a mi vida, y en nada se parecía Esa vieja historia donde todo viene y va Dejé todo lo que tenía, y pensé que tú llegarías Hay vacíos que solo tú sabes llenar Y es que me avisaste, me descuidí de que puedo descensarte Pegaste de geniales cosas de un viejo Que ahora aceptas con tu luz, con tu luz Perdí las riendas con tu dulce fuerza Cada latido es una promesa Declaras la guerra a mi inocencia No tengo armas, solo tu presencia De pronto llegaste a mi vida, y en nada se parecía Esa vieja historia donde todo viene y va Dejé todo lo que tenía, y pensé que tú llegarías Hay vacíos que solo tú sabes llenar Y es que ni avisaste, me descuidí de que puedo descensarte Dejaste de geniales cosas de miedo Que ahora aceptas con tu luz, con tu luz De pronto llegaste a mi vida, y en nada se va Dejaste de geniales cosas de un viejo Y es que ni avisaste, me descuidí de que puedo descensarte Dejaste de geniales cosas de un viejo Y es que ni avisaste, me descuidí de que puedo descensarte Que ahora aceptas con tu luz, con tu luz Oh, 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 oh Gracias por ver el video.